Este es mi único ejemplar negro. Por lo que estuve leyendo y por los comentarios es LANDS. LANDS significa que no tiene todas las aletas negras, tiene las aletas media transparentonas. Y aparte tiene unos puntitos azules en el lomo. Un ejemplar digno de ser estudiado, vamos a ver con que lo cruzamos para ver si podemos perseguir el delirio de los betas negras. Como contracara de este negro, tenemos a su hermano, que será totalmente amarillo, con unos puntitos negros en las escamas. Está tomando un patrón mariposo. Y este es uno de los hijos de dragón por Helmut Plakat. Un excelente finaje, una dorsal increíble, igual que el hermano. Los tengo elegidos por la calidad de pez. Tienen los bríos de los buenos reproductores. Y un cuerpo excelente. Lo que busqué cuando elegí al padre era eso. Que en el finaje traspasara la calidad del cuerpo del padre. Que era un mustargas tradicional de los que me envió mi amigo desde España. Y un cuarto día. Estos van a ser los reproductores 2012 De este ya tengo críos, tienen solamente dos semanas, de este estamos buscándole el pretendiente Es increíble, nos llega a Halmun por un grado de apertura de la cola El resto tiene todas las cualidades